Complecemos con esto, se llama la señora Pati, ándale Llegó en la cunda a bailar La señora Pati, anda, no bailes, no bailes Que lo baila, que lo baila, que salga usted, que la quiero ver bailar Cuentando, gritando, las vayas al aire No, ni que lo baila, la mozareja, las horas son en el baile Que salga usted, que la quiero ver bailar ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Rico, rico, rico! ¡Oye! ¡Oye! Pero con sabor, saborcito La señora Pati, anda, no baila, que lo baila Que lo baila, que lo baila, que lo baila Que salga usted, que la quiero ver bailar Cuentando, gritando, las vayas al aire No, ni que lo baila, la mozareja, las horas son en el baile Que salga usted, que la quiero ver bailar Ándale ahora, no baila, que lo baila, que lo baila, que lo baila, que lo baila ¡Mira la seminarista! ¡Mira! 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 No se le falle, se le pase y pase, y para la confleñera, y para la confleñera, y para la confleñera No se le falle, se le falle, se le falle No se le falle, 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 se le Esta es mi oportunidad A la primera que tuve yo la sacaré a bailar A la primera que tuve yo la sacaré a bailar Vente chiquita, bonita, como no queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero uno de frente nos ve tu mamá Vente chiquita, bonita, como no queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero uno de frente nos ve tu mamá Vente chiquita, bonita, como no queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero uno de frente nos ve tu mamá Vente chiquita, bonita, como no queriendo vámonos pa' atrás Quiero robarte un besito, pero uno de frente nos ve tu mamá Vente chiquita, bonita, pero con sabor ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos, Quintana!